...del mismo caserío, morteo pistolas ando puesto pa' los míos Nací en la calle entre los maleantes, mi nombre corre entre los gigantes Ellos dicen que no estoy en nada Te pusiste pa' mí y te salimos a cazar Ellos dicen que no estoy en nada Tú me dices cuándo y dónde y nos matamos pa' Ellos dicen que no estoy en nada Un fili y un palo y te casamos Ellos dicen que no estoy en nada Soy aquel mismo de siempre, tú me conoces ya Esa la madre de la persa, aquí caminamos derecho Dando pasos en el piso y palmetazos en el pecho No creemos en buscarte, no creemos en acecho Pero a donde te pillemos me bajo y te tumbo el techo Fue el mismo hijo de la gran puta del que todos los días te acuerda Camina por la línea, sigue el rumbo y no te pierdas Estás roncando mucho, estás hablando mucha mierda Y yo soy el que lo rajaba, culetazo por la izquierda Sé que al pensar en mí toda la envidia te consume Y que mal dicen mis nombres la semana, lunes a lunes Ahora tengo gente que hacen no beba ni fume Y por ello si te pillo te roceo con el perfume El miedo nunca ha existido y el coraje se me eleva De vuelta en el mismo barrio donde dudo que me mueva Seguimos a vapor para este lado, nunca neva Y si te crees que estoy quitado, dale socio, ponme a prueba Digipadilla en sesión Ellos dicen que no estoy llenando Un fili y un palo y te casamos Ellos dicen que no estoy llenando Soy aquel mismo de siempre, tú me conoces ya Yo sé que sigo siendo el tema de conversaciones De alguien no está en la calle, ahora solo escribe canciones Pero no te nos desvíes, no queremos confusión No te pasamos el jeep de chelo por encima si te pones Yo no soy de los que manda, yo soy de los que me monto Ustedes saben mi historia pero se me hacer los tontos Todavía me queda algo y uno a uno los desmonto Ya no preguntes por mí porque nos vamos a ver muy pronto Ya no ando con el R, la 9 ni el 45 Pero tengo una jodienda en el pecho que no es tu side Vas a pasar un más rato a par de grados Fahrenheit Porque ando ready pa' poncharte pero del primer strike El miedo se te acelera y reconoce mi trayecto Que soy el mismo de siempre sin excusa ni pretexto Y aunque ya duerma sin percibida lejos de todo esto Todavía tengo mi familia y por ello si me presto Yo soy el mismo, del mismo ballet, del mismo caserío Por tu pistola ando puesto pa' lo mío Nací en la calle entre los maldientes Mi nombre corre entre los gigantes Ellos dicen que no estoy en nada Te pusiste pa' mí y te salimos a cazar Ellos dicen que no estoy en nada Tú me dices cuándo y dónde y nos matamos pa' Ellos dicen que no estoy en nada Un fili y un palo y te casamos Ellos dicen que no estoy en nada Soy aquel mismo de siempre, tú me conoces ya Bueno, este es Daltiel La voz del pueblo La voz del pueblo Daltiel Los realismo y humildad Angel Pichiboyesca El mismo Vallejo con más poder Celo, Yone y Huanca cocaine Celo, Yone y Huanca